Nuestro modo político está en constante evolución. Desde el siglo XXI hemos visto cambios sustanciales que, si bien no son tan conocidos, son un indicio de que las fronteras establecidas hoy en día no son fijas. Asimismo, es bien sabido que a lo largo de la historia han surgido y desaparecido una infinidad de países, por lo que si seguimos con esta tendencia podríamos ver que países miembros de la ONU podrían dejar de existir. ¿Te interesa conocer cinco de ellos? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Los armenios son un pueblo milenario del Cáucaso que se caracteriza por ser el primer país en tener el cristianismo como religión oficial. Es tan antiguo que mantuvo relaciones con el imperio romano. A lo largo de la historia, los armenios han tenido una larga lucha por su independencia e identidad ante una serie de imperios que se asentaron en la región. Si hablamos de la edad contemporánea, su episodio más oscuro fue el genocidio por parte de los turcos, del que se habló en este video. Tras la caída de la URSS, Armenia quedó en una situación sumamente complicada. Entre sus dos principales enemigos, Turquía y Azerbaiyán, que a su vez son estrechos aliados, y con una disputa territorial con este último por el Nagorno-Karabaj, en donde se espera que está ahí una tercera guerra en cualquier momento. Tal y como ya lo ha dicho explícitamente el presidente Aliyev, uno de los objetivos de su gobierno es no solo recuperar la totalidad del Karabaj, sino también ocupar la provincia de Siúnich para obtener una continuidad territorial hacia su exclave en Ahitcheván, que es este que ves aquí en el mapa, y por consecuencia con Turquía. Estas pretensiones son totalmente respaldadas por Recep Tayyip Erdogan, quien ha vencido en las últimas elecciones. Bien es conocida su postura neo-otomanista, en la que busca un resurgir de Turquía como potencia mundial, por lo que la expansión de su aliado incondicional le sentará perfecto. Si bien Armenia cuenta con la protección de Rusia, recordemos que muchos ya lo consideran como un imperio en decadencia debido a su papel en la guerra en Ucrania. Curiosamente, el debilitamiento de Rusia es favorable para Turquía, quien busca ganar influencia en los países túrquicos ex-repúblicas soviéticas tales como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kiristán. De seguir Rusia encontrando su ocaso, la seguridad de Armenia dejaría de estar garantizada, y conociendo la megalomanía de Erdogan en un mundo cada vez más hostil, no sería descabellado pensar que buscaría la anexión del territorio total de Armenia para así unificar su territorio con su aliado azerbaiyano. Sí, ya sé que muchos de ustedes estarán felices de ver este apartado, sobre todo para aquellos que admiran al imperio británico. Y es que para entender por qué podría desaparecer, analicemos el nombre oficial del país, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es decir, está compuesto por la totalidad de la isla de Gran Bretaña más una porción de la isla de Irlanda, separado en cuatro países constituyentes. Como te imaginarás, el hecho decisivo que marcó esta amenaza es el Brexit del 2016. Poco antes de esto, en el 2014, se realizó un referéndum para la independencia de Escocia, en el cual se optó por el no. Importante resaltar que este referéndum fue legítimo y que los cuatro países constituyentes del Reino Unido cuentan con mecanismos legales para independizarse. El punto es que durante el Brexit, la mayoría de escoceses y norirlandeses optaron por quedarse en la Unión Europea, pero no pudieron hacerlo porque los ingleses, mayoría absoluta del país, decidieron salirse. Por tal motivo es que según las últimas encuestas, en Escocia han crecido los deseos independentistas y un nuevo referéndum está en la agenda del gobierno. De resultar positivo, esto podría inspirar a los norirlandeses a que sigan sus pasos, ambos países en un afán de reintegrarse a la Unión Europea. De ocurrir esto, el país ya no podría tener las palabras Gran Bretaña o Irlanda en su nombre, por lo que debería modificarlo al de Reino Inglaterra, el cual estuvo conformado por siglos por Gales e Inglaterra. Asimismo, también debería modificar su bandera, el Union Jack, que representa la Unión de las Naciones Constituyentes. Las Islas Maldivas son un archipiélago de casi 2.000 islas de muy baja altitud en medio del Océano Índico, recordado por la belleza de sus costas, lo que lo ha convertido en un verdadero destino turístico de ensueño. Su elevación promedio sobre el nivel del mar es de 1.5 metros y su punto más alto es el Monte Bilingüele, con 5 metros de altitud. Por lo que, como te podrás imaginar, la amenaza de desaparición de este país se dio en el progresivo aumento del nivel del mar, lo cual es una consecuencia directa del cambio climático. Según el presidente Ibrahim Solí, un aumento de 0.5 grados centígrados en la temperatura promedio mundial sería una sentencia de muerte para las Maldivas, lo cual, al ritmo de vida al que vamos, ocurriría en menos de 100 años. El país cuenta con una población de unas 550.000 personas que tienen una identidad peculiar. Hablan un idioma hinduario relacionado al hindi, pero que abandonaron el budismo en favor del islam, religión mayoritaria del país. Por lo que si las Maldivas se hunden, no solo desaparecería su territorio, sino la identidad completa de un pueblo que difícilmente se adaptaría a otro país. Y aunque se estén realizando intentos de construir islas artificiales para desafiar a la naturaleza, no cuentan ni con el dinero, ni con los avances tecnológicos como es el caso de los Países Bajos. Así que su supervivencia dependerá de nuestros hábitos de consumo. Sí, voy espoliando que este caso es similar al anterior. Kiribati es un archipiélago conformado por 33 atolones coralinos regados por el Océano Pacífico. Tiene la peculiaridad de que su territorio está regado a lo largo de los cuatro hemisferios, por lo que a pesar de su pequeño tamaño, es uno de los países con mayor territorio por zona económica exclusiva. Lamentablemente, todo esto podría desaparecer. Los 120.000 habitantes de Kiribati viven en un territorio cuyo punto más alto se encuentra en la isla Banaba de tan solo 81 metros y en general la altura media es de 2 metros. Debido a su baja altitud, sería uno de los primeros países en desaparecer por el aumento del mar, consecuencia del cambio climático. Se estima que esto ocurriría en un lapso de dos décadas, por lo que tiene incluso menos tiempo que las Islas Maldivas. Por tal motivo, se han llegado acuerdos con Australia y Nueva Zelanda para que acepten a sus habitantes como retreados climáticos. Asimismo, se ha negociado con Fiji la compra de tierras. Muchos kiribatianos ya han decidido emigrar debido a la falta de recursos naturales y al deterioro de las principales actividades económicas como el turismo o la pesca. Por lo que estemos atentos a los próximos años, que Kiribati podría ser el primer país en desaparecer por causa del cambio climático. Y para cerrar esta lista, tenemos un país con un estatus especial. Palestina es un estado observador permanente pero no miembro de la ONU. Es por lo tanto un país con reconocimiento limitado que es reconocido por 139 de los 193 estados miembros de la ONU. Es decir, por casi todo el mundo, salvo por Israel, Estados Unidos y sus aliados en Europa, Oceanía y Lejano Oriente, que de por sí son países con bastante peso en la política internacional. Su territorio, según los acuerdos de Oslo, está compuesto por dos zonas separadas entre sí, la Franja de Gaza y Chisjordania, que cuentan con gobiernos diferentes. El primero por Hamas, una organización tildada de terrorista por varios países y el segundo por la Autoridad Nacional Palestina. No es una novedad que los conflictos con Israel han estado a la orden del día desde la creación del país en 1948. Luego de décadas de guerra con sus vecinos árabes, Israel ha podido prevalecer al punto de convertirse en una potencia regional e impulsa el crecimiento de su población mediante la ley de retorno para todos los judíos del mundo. Y para recibirlos, necesita extender sus fronteras, pues su territorio es sumamente pequeño. La estrategia que ha usado es la construcción de diversos asentamientos para la población judía en Cisjordania, a medida que los palestinos son tratados como ciudadano de segunda en su propio país, pues están sujetos a constantes controles por parte de las fuerzas del orden israelíes instaladas en su territorio. Según el derecho internacional, estos asentamientos, en donde ya viven unos 600.000 israelíes, son ilegales, pero el débil Estado de Palestina no puede hacer nada contra una potencia militar como Israel. Esto con respecto a Cisjordania, que se encuentra en desunión política con la Franja de Gaza, la cual sí recibe ataques directos por parte de Israel al estar controlado por Hamas, por lo que su territorio podría ser anexado por la fuerza. Importante resaltar que los asentamientos de judíos en Cisjordania aumentan progresivamente, por lo que en unas cuantas décadas los palestinos podrían quedarse sin territorio, lo que los haría desaparecer como Estado-nación. En fin, estos han sido los cinco países actuales que podrían desaparecer en las próximas décadas. Como ves, son diferentes las razones, el cambio climático, conflictos políticos o posibles secesiones, por lo que hay que estar muy atentos a la evolución de los mismos, pues podrían darnos una sorpresa a la que no estamos tan acostumbrados. ¿Qué otro país crees que pueda desaparecer en las próximas décadas? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!